Música He vuelto, lo siento, me sobra a mi el talento Con todos estos compas, yo si me enableto JNT, lo que suena de momento Todo esto, lo que se aproxima Arriba de mi cima Subele a la base y que se escuche, ya me rima Seguimos pa' adelante, subiendo a la tarima Todo está a la cima, mi ruido lo lastima Milo se sorrilla, soy el M.A., mejor puente de rodillas Bipiti papiti boom, me aparezco y digo boom Más rápido que Goku, mi rima es todo un tabucurru Como le canta la paloma, también así le canto Para que el que se me aviona, que baile como la acciona Matando una neurona, al puto que se asoma Por este lado no la arma, junto con el jempa Siempre la afletamos, como la ven pendejos Desde arriba los guachamos Qué onda pinches fotos miran, guachin como suenan Pasando en mi cuaderno por la rima verdadera Un saludo para toda mi pinche bandera Que esta pinche rola, suene donde sea Como dije una vez, mi raza no se culea Se fue para donde sea, soy el M.A., con un M.A. Bye, 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 que caray Los dejo lejos, los eliminó con R.A.I. Besarte chulos y no se escuchan por A.I. Alguna rola, puto, mejor ponle play Bye, 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 que caray Los dejo lejos, los eliminó con R.A.I. Besarte chulos y no se escuchan por A.I. Alguna rola, puto, mejor ponle play Bye, 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 que caray Los dejo lejos, los eliminó con R.A.I. Besarte chulos y no se escuchan por A.I. Alguna rola, puto, mejor ponle play Bye, 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 que caray Los dejo lejos, los eliminó con dry Estar de culo si no se escuchan por ahí Alguna rola, puta, mejor no le trae Chichichichichia Hay que ver hijos de su puta y bomba, madre perro Hay que adorarse de parte de Yempa Hay que dotar de parte de Canela Tienes que la fiestan en Guanacas, cabrón Pita el Canela y arre perros Una más, puta, yeah